El ganado Murray Grey es una raza Bustauros de origen británico, es una mutación del angus negro que salió de color gris platinado y en Australia fue desarrollado como una raza. Entre una de sus características y en los procesos de selección se vio mucho el tema de la calidad de carne, ya que Japón es el principal mercado de Australia, seleccionaron mucho en el tema del marmoleo, por eso es una de las carnes más marmoladas en el mundo, la del Murray Grey. Viendo todas estas características, el biotipo carnicero que tiene el Murray Grey, la precocidad en engordar que tiene el Murray Grey y la precocidad sexual, es que introdujimos esta tecnología genética a Bolivia a desarrollar el Nelo Grey. El Nelo Grey es el cruce del Murray Grey con el Nelor. De esta manera nosotros agarramos y mantenemos la rusticidad del Nelor para el ambiente, para el trópico de Santa Cruz. Y mantenemos el biotipo carnicero que nos da el Murray Grey con la precocidad sexual, con la precocidad en el engorde, con mucha mayor calidad de carne y el biotipo carnicero. Usted puede ver acá el tipo de animal que tenemos, es un animal muy profundo, con costillas profundas, un faldón largo, en los cuartos posteriores con más carne. Entre otras características es una raza muy mansa, característica que se la transmite también a la descendencia con Nelor. Ustedes pueden ver ahí, no sé si pueden enfocar, la circunferencia escrotal que tiene este toro de dos años es ya de 38 a 40 centímetros. Entonces eso nos habla de toda esta precocidad sexual que también tiene. La hembra que tenemos de dos años, Nelor Grey, ya está preñada, eso es otro indicio de su precocidad sexual, están entrando en celo a los 15 meses. En Bolivia ya se cría esta raza que no necesita ningún tipo de alimentación extra, además que es un animal que está bien acostumbrado al campo. Con esto nosotros estamos logrando animales a campo sin ningún tipo de alimentación extra, ni cuidados extras, ni nada. Estamos llegando a un peso de 400, 450 kilos en menos de dos años. Entonces acá los resultados son económicos. En todo lo que es el desarrollo de la raza Murray Grey, el Greyman desde Nueva Zelanda, Argentina, Paraguay. Acá nosotros con el Nelor Grey, los parámetros de selección que utilizamos para la reproducción y selección de reproductores, son todos estos parámetros que nos van a dar resultados económicos. Entonces con ese enfoque que nosotros estamos desarrollando esta raza en Santa Cruz para el ambiente de Santa Cruz.